de lo que dice la Torah dice Dios a Moshe habla con el pueblo de Israel, transmíteles la siguiente alajá, la siguiente ley ya sea un hombre o una mujer que expresen verbalmente que quieren ser hombre o mujer que quieran ser nazir aquel que quiera ser nazir tiene que cumplir del vino se tiene que abstener que es vino y shejar que es shejar derivados dice Rashid hay vino nuevo y vino añejo de los dos se tiene que abstener o el vinagre que viene del vino también se tiene que abstener todo tipo de derivados todo el tiempo el periodo que dure su nazir su nazirut tampoco puede pasarse la navaja sobre la cabeza hasta que llegue su tiempo entonces llevamos dos cosas se tiene que abstener del vino y del cabello el cabello y luego viene la tercera el cabello el cabello el cabello de dios sobre su cabeza todo el periodo que dura su nazirut el es sagrado para dios cuánto dura ser nazir mínimo 30 días si el promete más más mínimo de nazir son 30 días si claro había nazirin permanentes simson y otros más varios ya no aplica ser nazir hoy en día te voy a decir la realidad si alguien prometiera ser nazir se hace nazir su problema va a estar en cómo quitarse la categoría de nazir ya no hay sacrificios ya no hay cómo cortar ser nazir si puedes ese no es problema el problema es dejar de ser nazir ahí si estás amolado ya hoy en día no habría forma pero este hombre nazir ¿mandé? ¿sí? sí, sí, claro claro este hombre el nazir tiene una categoría especial leaflí él es algo pele es algo maravilloso es algo extraordinario es un ser humano diferente a todos diferente a todos los demás del mundo cuenta la Gemara Ed Maseje Nedarín Shimon Atzadik que era uno de los que transmitió la Torah de generación a generación en una ocasión se topó con un muchacho cuenta el Talmud que era nazir este muchacho nazir que tenía de características especiales Jefe Aenaim Betob Roy tenía ojos bonitos era atractivo era guapo y una cabellera espectacular Alberto BO5 o no sé hoy cuál esté de moda ya no existe hoy en día cuál cuál sería Herbal Essence Herbal Essence entonces este nazir este chavo guapísimo atractivo un pelo increíble se hizo nazir qué pasa con el nazir tiene un periodo que no se puede cortar el cabello pero cuando termina tiene que rapar tiene que quitar todo entonces le dijo Shimon Atzadik hijo mío por qué no entiendo por qué te hiciste nazir ahorita vas a tener que terminar el periodo y te tienes que rapar ¿cómo? es un baltashay desperdicio una cabellera tan bonita la vas a cortar por completo Shimon Atzadik estaba anonadado le contestó a este muchacho roe a iti leaba a beairi yo soy pastor trabajo con mi papá y llevo las ovejas las vacas y en una de esas fui a acarrear agua del pozo para los animales y observé mi reflejo en el agua cuando vi mi reflejo en el agua se despertó en mi el instinto negativo y quiso exterminarme del mundo ¿alguien entendió algo? usted se ve al espejo en la mañana y se peina y se rasura y se echa perfume y es lo mismo que le pasó a este chavo vio su reflejo en el agua pero él en vez de decir ah mira que guapo estoy ¿qué dijo? el instinto negativo el instinto negativo me quiere comer vivo entonces ustedes ya entendieron a qué va este hombre este chavo este joven se percibió guapísimo se vio guapísimo y qué pasa cuando vio que era muy guapo dijo si estoy tan guapo empieza el deseo empieza el instinto vamos a aprovechar si somos atractivos hay que sacarle provecho entonces entendió que estaba en un riesgo grave espiritualmente hablando de perderse prácticamente perderse ¿quién tiene más probabilidad de pecar? ¿el guapo o el feo? el guapo mucho más entonces cuando él vio que era muy atractivo el instinto empezó a despertar entonces le dijo este chavo a su reflejo a su instinto ¡Rashah! malvado ¿por qué te enorgulleces en un mundo que no te pertenece? tú te crees muy muy ahora eres guapísimo este mundo ni siquiera te pertenece a ti Dios rimá betoleá en un futuro vas a terminar en la tierra ¿a quién le está hablando? a él mismo dice juro que voy a raparte voy a quitarte todo el cabello en honor a Dios ¿cómo? se hizo nazir sabiendo que se va a tener que dejar el pelo como un mes y luego se va a tener que rapar y luego cuando se vea al espejo cuando vuelva a ver su reflejo en el agua ya no está tan guapo Simón Chabdik estaba asombrado lo besó en la frente y le dijo hijo mío que se aumenten como tú en el pueblo de Israel Edselmase famoso este nazir entendió cuál era el punto principal y cuál era el objetivo de ser nazir cuál es el objetivo alejarte del placer alejarte del pecado pero aquí es donde ya no entendemos nada yo les dije que había tres restricciones para el nazir ¿cuáles son? repasemos vino pelo y y el muerto las primeras dos dice Rauhaib Shemolevitz están perfectas alejarte del materialismo pues te alejo del vino el vino es un placer que lleva a muchos otros entonces si te alejo del vino te alejas del placer y de lo mundano perfecto palomita el cabello pues te lo dejas descuidado no te cortas y luego te rapas te alejas de esto que acabamos de mencionar de la belleza de la soberbia eso te aleja otra vez de los placeres palomita pero el muerto el muerto al revés si tú entras en contacto con un muerto reflexionas te pega te da humildad recuerdas el final de cada ser humano entonces si queremos que el nazir se aleje de lo mundano y del placer al revés que toque muertos ahora vamos a decirle que trabaje en la gebrá todo el mes si o no ese sería el objetivo así pregunta Rauhaib Shemolevitz al revés que vaya que se impurifique y trae una prueba dice el rey Shalomó es mejor ir a visitar a los que están de duelo que ir a una boda las dos son mitzvah alegrar a los novios es mitzvah ir con los abelín también tú tienes las dos escoge la más cómoda si igual es mitzvah las dos no es que no vas a cumplir vas a cumplir mejor ve a la boda te sientes más cómodo tú y aparte cumples mitzvah dice el rey Shalomó no señor al revés es mejor ir a la casa de los abelín que a la boda ¿por qué? la casa de los abelín te lleva a reflexionar piensas pausas analizas profundizas te haces mejor persona entonces si es así al nazir deberíamos de decirle que toque muertos al revés de como dice la Torah entendimos el planteamiento de Rohan Shemolevich entonces él responde con el comentario del Ba'al Aturim el Ba'al Aturim dice ¿sabes por qué la Torah no le permite tocar muertos? porque este nazir es probable que posee sobre él la presencia de Dios va a tener Ruach HaKodesh inspiración divina y había mucha gente que quería obtener poderes por medio de muertos mucha gente iba con los muertos o iba a panteones para obtener de ahí fuerzas negativas estilo parecido sí 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 hay brujerías que dice la Torah que están prohibidas y para ellos se utilizaban huesos de muerto entonces ¿qué va a pasar cuando tú veas a un nazir profetizando? vas a ver a un nazir hablando con inspiración divina y acaba de tocar al muerto ¿qué vas a decir? de ahí lo sacó y no vas a decir que es puro que es Kodesh entonces por eso que dijo la Torah no puede tocar muertos para que cuando reciba inspiración divina la gente no vaya a malinterpretar que fue por ahí ¿entendieron? el Bala Turim dice Rabhaim Shemuel Evitz algo maravilloso un nazir va a recibir inspiración divina tiene nivel de Ruach HaKodesh tiene la categoría que Dios posee en él a ver vamos a poner las cosas en claro las cartas sobre la mesa ¿qué requisitos necesitas para que Dios posee en ti? pureza y este iba por los pecados un nazir ¿qué tanto hizo? dos detallitos tres se abstuvo del vino y se va a cortar del cabello se dejó tantito de los placeres ya con eso tenemos Ruach HaKodesh ¿Dios va a posar ahí? ¿solamente por eso? ¿qué tanto hizo el nazir? así pregunta él ¿y qué vemos? vemos de aquí para tener a Dios contigo tienes que tener una línea de vida ¿cuál es la línea de vida? normal un ser humano cualquiera mortal común y corriente como nosotros ¿qué busca en la vida? placer todos buscamos placer y entre más mejor y entre más constante mejor y entre más intenso mejor ¿cierto o no? así es a ti te ofrece por ejemplo una copita ¿qué dices? no, una no más copitas una así solito ya mejor algo más que me haga sentir algo intenso la gente quiere eso mucha gente por eso busca sustancias o busca cosas para poder sentir al máximo nivel adrenalina claro de repente llega este nazir y salió de la burbuja él decidió ser diferente a todo el planeta todos buscan más placer ¿qué hizo él? bajó bajó de placer ¿en cuántas cosas? tres dos y el muerto pero son dos de placer se quitó el vino y se quitó el atractivo ya con eso es especial sí ¿por qué? porque todo el mundo va exactamente al revés más 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 él se abstuvo de dos dos parecen pocas pero abstenerse de la búsqueda de placer es algo que un ser humano común no hace ¿entendieron o no? podemos hacer juntos de todo y ya estamos muy buena pregunta dice Simón entonces vamos a absteneros de todo vámonos a vivir a las montañas solitarios comiendo pan y agua ese era mi cuarto libro pero si quieres me adelanto ¿eh? ¿qué hacemos ahorita? nos abstenemos ya de todos los placeres ¿cuál? ¿pero hay que abstenerse de todo? dice Ramos E. Feinstein me voy a adelantar al libro por tu pregunta Ramos E. Feinstein dice si tú encuentras a una persona que ya desprecia todo lo que es este mundo la vida en general que sepas que está siendo manejado por el instinto negativo ¿por qué? porque el instinto negativo le está quitando el disfrute de la vida hasta que al final para él vivir ya no valga nada ¿y qué va a hacer si ya la vida no vale nada? ¿qué significa dejar ir la vida? dice dos opciones o se quita la vida porque para él la vida ya no tiene sentido o se quita la vida o deja de importarle su vida porque ya no sirve nada ya nada importa entonces no hay que caer en ese extremo la Gemara dice que el Nazir terminando su periodo tenía que traer un sacrificio para que Dios lo perdone lo perdone ¿lo perdone de qué? si acabamos de decir que era genial que lo perdone por abstenerse de lo permitido que no te es suficiente lo que prohibió la Torah te andas prohibiendo cosas tú también así dice la Gemara entonces ¿qué quiere decir? ¿es bueno o es malo? ya no entendí nada o ¿es bueno o es malo? es bueno pero con medida puede ser malo si una persona ya no disfruta nada de la vida tiene un problema existencial ¿por qué? porque ya ¿para qué seguir vivo? es lo que dice Ramón C. Feinstein puede ser un error hay que tomarlo todo con medida no puedes irte al extremo claro no te puedes ir al extremo les voy a leer un poquito sobre un rap que ustedes seguramente conocen se llamaba Rap Bitsa Dock ¿han escuchado de Rap Bitsa Dock? ¿qué saben de Rap Bitsa Dock? que pasaba él estuvo vivo en la época de la destrucción del segundo templo sagrado Rap Bitsa Dock llevaba ayunando 40 años para lograr que Dios se apiade y no se destruyera Jerusalén estaba tan demacrado tan mal que cuando comía algo veías como la comida iba pasando así de mal estaba imagínense 40 años de ayuno lo veías veías Bar Minan lo han visto las fotos de la Shoah seguramente era algo parecido a lo que estaba viviendo Rap Bitsa Dock cuando te dejaba de ayunar ya comía las noches o lo que sea no podía comer alimentos sólidos porque ya no aguantaba su cuerpo que es lo que hacía chupaba los hijos nada más para comerse el contenido este rado era tan importante que cuando Rabí Yohanan Benzakai tuvo una cita con el general de guerra enemigo Aspasianos le dijo Aspasianos pídeme tres cosas las que quieras te doy le dijo dame la ciudad donde viven los Jajamim no la destruyas Yavne otra dame a la familia del rey David de Rabban Gamliel y la tercera doctores para Rabí Sadoc cuenta la Gemara trajeron a Rabí Sadoc cuando llegó Rabí Sadoc con Rabí Yohanan frente a Aspasianos para que le dieran los mejores tratamientos médicos le dijo Aspasianos esto es lo que tú pedías este viejito entró un viejito ya demacrado hecho pomada y Rabí Yohanan Benzakai se paró por él le dijo te paras por este viejito desperdiciaste un deseo con él estaba traumatizado Aspasianos le dijo Rabí Yohanan te juro que si tuviéramos otro como él no podrías destruir Yerushalayim ni con el doble de ejército que tienes hoy con otro como él no podrías con nosotros nunca le dijo ah que tan grande es que tan importante es en que consiste su grandeza de este viejito flaquito le dijo Rabí Yohanan él puede comer una frutita así chiquita y estudiar cien capítulos de Torah con esa gasolina una frutita cien capítulos de Torah este es Rabí Yohanan al final trajeron a los doctores lo trataron ¿cuál es la grandeza de este Rabí? que dice si tuviéramos dos como él no hay manera de que nos ganes explíqueme por favor simplemente ayunar la falta de comida aparentemente diríamos al revés no está bien el Babasali Rabí Israel Abu Hatzira en el libro donde cuenta su historia dice que él a los 18 años empezó a hacer ayunos de sábado en la noche a viernes imagínense de sábado en la noche a viernes a ver hagan uno a ver yo lo reto hagan uno no nada 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 ni bebida nada ayunos absolutos comía su ciudad revit nada nada de sábado en la noche a viernes han visto fotos del Babasali normalmente está acostado estaba acostado no podía gastar energía seguramente nada ahí estaba pero hacía ayunos de estos ustedes han hecho alguna vez un ayuno vamos a 40 horas eso yo una vez estuve aquí en Kipur aquí en Montsinay cuánto tiempo tardé en salir del estacionamiento una hora tardé te ha pasado a ti también tardé casi una hora en salir del estacionamiento nada más en salir del estacionamiento no había comido nada yo no le sabía esto no sabía que era tanto tráfico uno con experiencia me dijo no tu agarra pastelito agarra jugo cuida Rap Venután y luego te vas y si igual no vas a poder salir antes así me dijo cuida Rap Venután quédate ahí ya pero Rapizadoc 40 años eso lo hace grande a uno ayunar lo hace grande hasta está feo está peor es malo para el cuerpo malo para la salud entonces eso entonces porque eran grandes imagínate alguien así entonces donde está la grandeza la grandeza consiste en tener una visión de vida diferente en vez de estar vivo para acumular placer de repente tienes otro objetivo el ser humano común quiere placer a costa de que de lo que sea a costa de lo que sea tú vas en el súper por ejemplo y vas pasando por la sección de frituras y botanas y refrescos y cómo están los ojos así de abiertos vas pasando por los chocolates y las cosas importadas y los helados y los pasteles y cómo vas así ¿por qué? porque hay más placer y más placer y más placer si hubieran visto nuestros antepasados un supermercado de hoy en día se hubieran vuelto locos ¿cuántos chocolates? ¿cuántos dulces? ¿cuántas botanas? lo primero que te hubieran preguntado oye ¿para qué tanto? ¿para qué tanto? pero cada día salen más ¿por qué? porque el objetivo ¿cuál es? más placer entonces no hay pregunta ¿por qué más? porque se puede ¿por qué no? porque hay consumidores ¿y por qué los hay? porque todos queremos más de repente tienes a un individuo que está dispuesto a ayunar ¡buah! no es un ayuno está rompiendo con el formato está rompiendo los moldes y los esquemas él de repente dice ¿sabes qué? yo me abstengo todo el mundo se vuelve loco ¿cómo? te abstienes ¿pero por qué? ¿por qué te abstendrías? si la finalidad es tener placer él te dice no, no la mía no la mía muchos se preguntaron en la Torah hay un caso donde alguien lo condenaban a muerte por comer carne y tomar vino ¿cuál es? el hijo rebelde el hijo rebelde Ben Soreru More dice la Torah este chavo le robó dinero a los padres para comprar carne y tomar vino ¿qué pasaba? lo llevaban al tribunal lo mataban la Gemara dice que no existió nunca un caso así ¿quién va a llevar a su hijo a que lo maten por comer carne y tomar vino? pero el caso en sí está en la lajá en la Torah ¿por qué matar a alguien por eso? explíqueme por favor ¿cómo sabes que el día de mañana ¿cómo sabemos el futuro? nada más comió carne y tomó vino ya por eso lo vamos a matar pero robó empezó por robar y entonces Gabi dice bueno al final va a ser un asaltante y un ladrón y un mafioso y lo matamos de una vez ¿de verdad? ¿estamos tan seguros? ¿qué pasa? este chavo tiene un volante para su vida ¿qué lo guía? la brújula ¿qué lo guía? placer y exceso desenfrenado no hay dinero no importa vamos a robar y tenía que comprar carne no cualquier comida carne y va a tomar no cualquier bebida vino entonces ¿qué es lo que lo guía a él? el placer desenfrenado si alguien lo guía el placer desenfrenado va a tener una vida terrible mejor que se vaya hoy inocente y no después culpable así dice la guemara ¿por qué se va a ir culpable? porque si tú te diriges con los excesos y el placer el día que no puedas vas a hacer lo que tengas que hacer para conseguirlo no importa es como un adicto ¿qué hace un adicto para conseguir su droga? lo que tenga que hacer lo que sea ¿por qué? porque no puede vivir sin pues ya entendimos por qué el nazir es espectacular el nazir es grandioso porque aunque sea en dos cosas pudo decir le paro no las necesita rompió con el objetivo del placer hoy en día más que nunca tenemos que saber filtrar los placeres como dije antes hay muchos a eso se dedica el mundo hoy a dotar al ser humano de placeres tienes que filtrar qué es bueno y qué no qué es exceso qué no qué es necesario y qué no un lujo por aquí por allá adelante pero siempre con medida siempre con cabeza gracias 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 Gracias.